Bienvenidos todos y todas al estudio, el lugar detrás de la sala de redacción del Ciudadano, donde conversamos acerca de cine, televisión y mucho, mucho más. El día de hoy nos acompaña una invitada estelar, nominada dos veces al premio Oscar, director de Los Ángeles, la directora Maite Alverdi. Y junto a Maite se encuentra también Christian Langton, un destacado documentalista, también ganador de prestigiosos festivales nacionales e internacionales y con tantos galardones que no me alcanzan los dedos de la mano para contarlos. ¿Cómo están chicos? Súper genial, muchas gracias por la invitación. Bien, gracias por la invitación. Oye, gracias a ustedes por hacerse el tiempo de estar acá. Yo sé que tenemos muy poco tiempo porque ambos andan con una agenda muy apretada, entonces vamos a pasar de inmediato al tema que nos convoca, que es esta serie documental de producción nacional que llegó a Netflix este jueves 2 de mayo y que lleva por título La vida es sueño. Entonces el micrófono es suyo para que nos cuenten de qué se trata este proyecto que ya está disponible para ser visto ahí en Netflix. ¿Maite? La vida es sueño es una serie que invita a las personas mayores a conversar de distintos temas y es muy impresionante ver cómo están tan conectados con el presente, siendo que se rompen todos los estereotipos sobre las personas mayores, como dependientes que están pegadas en el pasado y es una serie que invita a estos personajes a soñar y a jugar a realizar esos sueños. Perfecto. ¿Qué nos puedes contar tú, Cristian? Es una mirada, yo lo siento, rebelde que nos propusimos para mirar un tema que habitualmente no se mira, pero también queríamos mirarlo de una manera distinta, es decir, desde el presente, desde la vida que llevan todos los días y no solamente anclarnos en la nostalgia, la mirada nostálgica que es una tentación que tenemos para mirar a las personas mayores, es decir, victimizándolos por un lado y por otro lado también distantes con ellos. Entonces, claro, quisimos cambiar la mirada y ese fue como el principio lo que nos motivó para hacer esta propuesta. Ya, ahí quiero que me comenten un poco respecto a cómo nace la idea de hacer un documental de esta índole, que bueno, Maite, yo sé que todos conocen acá que tú tienes como ya un tema recurrente en tu obra, el tema de la tercera edad, entonces quería saber que ambos nos puedan comentar por qué este tema en particular, por qué este segmento poblacional en particular, qué hay ahí que a ustedes les despierta su interés y qué revela eso respecto a sus propias inquietudes como artista. Yo creo que, claro, los dos tenemos una filmografía donde hemos trabajado con personas mayores y nuestras inquietudes tienen que ver con siempre explorar temáticas invisibilizadas, yo creo, y al mismo tiempo hacernos preguntas sobre la vulnerabilidad, la fragilidad, esos espacios que nos atrevemos un poco a compartir, que efectivamente tienen que ver con lo frágil y lo que no se muestra y la vejez cae ahí, o sea, y que no tendría por qué serlo, y no tendría por qué no ser compartido, no ser conversado, no ser representado desde la belleza también que tiene el madurar, y creo que esa es nuestra invitación, como a mirar desde otro lugar sin miedo, sí, creo que esa es la exploración. Claro, cuando uno va a explorar este tipo de temas tampoco se las sabe todas, digamos, o sea, uno va también ahí explorando en el camino y también tratando de sacarse esos prejuicios como realizadores respecto al tema, y yo creo que ese fue un desafío importante de tratarlo de igual a igual, de hacer una especie de conversación muy horizontal, sin prejuicios, intentar sacarse esos prejuicios, por lo menos intentarlo, porque creemos que esa es la única forma de abordarlo justamente, digamos, no, porque la otra forma también es distanciar, victimizar también es un distanciamiento que podemos hacer, y en eso a veces los medios masivos también incurren en ese tipo de miradas victimizadoras o hipervictimizadoras que finalmente no permiten empatizar, entonces creo que el tratarlos de igual a igual ya abre una disposición a escucharlos de otra manera, a escuchar la fragilidad que dice la Maite, que la tenemos todos durante la vida, es decir, todas las personas se sienten frágiles, y sobre todo cuando empiezan a confesar sus sueños y sus zonas más íntimas. Oye, me parece súper interesante lo que estás diciendo, y en cierta forma igual me quito un poco la pregunta que les iba a hacer respecto al desafío de trabajar con personas ya de mayor edad, de tercera edad, que claro, no están puestas muy en el foco de los medios de comunicación, y cuando sí lo están, generalmente se trata a través de estas perspectivas victimizadoras, de pobrecitos también, entonces, ¿cómo fue para usted darle un poco la vuelta como a esta situación, cómo también fue el desafío de aproximarse a este fenómeno también, pero intentando darle una mirada más optimista, más soñadora también, ¿cómo fue ese proceso de conversación con los propios sujetos que forman parte del relato? Yo te diría que fue fácil, en el sentido de que ellos mismos como automáticamente te generaban ese contenido, o sea, creo que fue sorprendente para nosotros las respuestas que a veces esperábamos, preguntas como, por ejemplo, uno decía, ¿qué echas de menos del pasado? o ¿a qué etapa de tu vida anterior te gustaría volver? y entonces, la mayoría te decían, no, es como que no quiero volver a otro momento, mira, como estoy bien, ahora me encantaría, decía, me encantaría no tener los ataques que tengo, o sea, como que el cuerpo me acompañara, pero como mentalmente, como estoy bien, como la mayoría se sentían en un muy buen momento, o por ejemplo, decía, ¿te gustaría estar en pareja? no, estoy de sola, como muchas mujeres que están felices solas, o sea, también, como, a mí me golpeaba la respuesta, porque siempre esperaba otra cosa, entonces, y creo que tiene que ver con que conversamos poco con las personas mayores, o como nos hacemos una idea solo desde nuestras abuelas, o sea, si yo pienso en mi abuela, mi abuela estaba, o sea, la amada, la podía ir a ver, y al día siguiente se estaba quejando de que estaba sola y no la habías ido a ver, y como que uno construye a partir de su relación más cercana y generaliza, y creo que acá la gracia es que son personas muy contentas con su presente, muy satisfechas con su vida, y con muchos desafíos y deseos y sueños, y creo que eso nos sorprendió mucho, sí. Súper, hoy estamos conversando con Cristian Leighton y con Maite Alverdi, ambos directores de La Vida es Sueño, que ya llegó este jueves 2 de mayo a Netflix, entonces, Cristian, ¿quieres decir algo, perdón? No, esto mismo que está diciendo la Maite, de que en el fondo nosotros, todas nuestras experiencias personales, conocemos a las personas mayores a través de los abuelos, es decir, cuando empezamos a entender de qué se trata la vida, vemos a nuestros abuelos y somos chicos, y nos formamos con una distancia a ellos, porque no son nuestros padres, entonces esa distancia en la cual somos educados con respecto a las personas mayores, más cercanas, digamos, es bien marcadora para adelante. Cuesta cambiar esa mirada que tenemos, porque la aprendimos desde niños, a mirar a estas personas viejas, viejos, con una cierta distancia, con una cierta, no sé, mirada muy predeterminada, y eso yo creo que hay que cambiarlo necesariamente, porque estamos perdiéndonos algo ahí importante. Sí, súper, es un tema súper interesante también, yo alcanzé a ver ahí un poquito también de la serie, y algo que llama la atención es también este juego que hacen de repente con elementos oníricos, teatrales, de cómo, por qué tomar esa decisión de que no es una serie puramente documentalista, sino que también juega con estos otros elementos. Sí, tomamos esa decisión porque todos los sueños, o sea, la intención de la serie era ver cuáles son los sueños de las personas mayores, y muchos de los sueños ya no tenían que ver con lo que a uno le pasa en otras etapas de la vida, que los sueños tienen que ver con objetivos, y con objetivos realizables, con cosas que están como dentro de tu mapa de posibilidades realistas, como que muchos de los sueños ya no eran metas, como muchos de los sueños tenían que ver con satisfacciones personales del presente, y muchos ya eran fantasías, y muchos eran como juegos imposibles. Entonces, en estos juegos imposibles, como ya creo que la vida nos invita a fantasear tan poco, y todos nuestros sueños se vuelven tan concretos, que fue bien alucinante como darse cuenta de ese tipo de respuestas, y planear también una respuesta y una solución audiovisual fantasiosa, que los ayudara a ellos a vivir una experiencia real de sueño, y al espectador también, porque no es una puesta en escena pensada solo para el espectador, ellos están jugando en esta puesta en escena, entonces ese era el desafío, que era doble juego, como para ellos en general es esta realidad, y para el espectador que la está mirando, no es como una ficción que dirige al actor en función de lo que va a ver el espectador, acá realmente a él le tenía que pasar eso y tenía que vivir esa experiencia, entonces, para dar un ejemplo concreto, no era una puesta en escena en que uno pudiera decir, acción, corte, repetimos, ellos tenían que vivir toda esa experiencia de corrido, entonces también era desafiante en términos de realización pensar esa forma. Claro, oye, ya tenemos que ir cerrando, pero no quiero dejar de preguntarles respecto a ustedes dos que son cineastas, ¿qué es lo que están viendo hoy día en el cine nacional e internacional? Directores, actores, actrices, a los que haya que poner ojo, películas también. Bueno, uno está siempre viendo, es mucha la oferta. Yo creo que hay que poner ojo a la diversidad de cosas que están ocurriendo, a la mezcla de formato, género, yo creo que el cine está en una evolución, igualmente la ficción y el documental no están trazando una línea de historia tan clara, y esas cosas hay que estar atentos, y bueno, creo que sobre todo poner atención a la producción nacional, que realmente no deja de sorprendernos, desde hace mucho tiempo que venimos mostrando una diversidad de generaciones haciendo cine, haciendo distintas propuestas, ya no es una sola generación la que hace cine, son varias generaciones, y eso es muy, muy interesante, y sobre todo pongamos interés en nuestro cine y en nuestro audiovisual nacional, porque se están generando muchas cosas que generan, digamos, se están innovando mucho. Ya, perfecto. Maita, no sé si hay algún nombre o algo así a lo que voy a poner ojo ya para cerrar. No, no sé si poner ojo, yo creo que estoy de acuerdo con Cristian, que desde Chile es importante que veamos los productos locales, porque afuera se ve mucho, y creo que es necesario que en Chile seamos los primeros consumidores de los productos locales, así que por eso los invitamos a ver la vida sueño en Netflix. Ya, perfecto. Oye, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el estudio. Maite Alberdi, Cristian Leiton, mucho éxito con este nuevo proyecto y con todos los que están por venir. Y a nuestros auditores los dejamos invitados a ver ya la vida sueño que está disponible en Netflix y a permanecer atentos a las redes sociales del Ciudadano, donde estaremos aquí informando de todas las novedades de lo que sucede en el estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!